Andamos bien sikis con la mirada perdida Se toparon con los perros sin cualidad 22 bien rikis con una jauria encendida Con cuidado que se acaba la corrida Andamos bien sikis con la mirada perdida Se toparon con los perros sin cualidad 22 bien rikis con una jauria encendida Con cuidado que se acaba la corrida Del que busque encuentra y ya tienen a la suya Por ahí vienen a cocarme, dejen que mi rabia fluya Como los perros que somos, hemos viajado en patrulla Y la neta que no esperen que el coraje disminuya La perrera no la conozco yo y espero no hacerlo, no Pero el día que pase me olvidaré de mi hueso, yo, yo La neta te advierto un big war with the dogs Si te arrimas y te truenas te metes con estos dogs Y no va a estar tu mami para que te agarre a hugs So don't play y ya no mess with all these hungry dogs Vamos ladrando macizo, como te aflota el matizo Aquí no lo hago liso, te olfateo y te analizo Si la dos te atemorizo, pon tu culo contra el piso Por ahí sienten y les tiembla porque la broca se hizo Muchos saben que en la calle yo improviso Y de una mordida nadie se me ha ido listo Andamos bien zikis con la mirada perdida Se toparon con los perros en guarida 22 bien rikis con una jauria encendida Con cuidado que se acaba la mordida Andamos bien zikis con la mirada perdida Se toparon con los perros en guarida Prendidos bien zikis con una jauria encendida Con cuidado que se acaba la mordida La jauria esta ladrando esa ñaca y algo pasa Nosotros andamos zikis y sus lágridos no alcanza El pastula en los controles, el pinche y una en los coros El sufer con los malboro y el esbick prendiendo el porro Me la llevo con morros que están bien piratones Son de la jauria y ellos no son los icones Porque el sordo casi no oye pero bien que le compone Y aquí la vuelta se hace sin andar de preguntones La mirada perdida con unas caguas encima Y aquí el perro que ladra nunca tira la mordida Le seguimos arriba con la boca sin saliva Sábado en la noche con una perra encendida En el barrio sin salida la pandilla mas vivida Y siempre nos levantamos antes de ver la caída Son perros sin guarida, siempre olvidan heridas Ellos conocen noches y su vida esta bien chida Andamos bien zikis con la mirada perdida Se tocaron con los perros sin guarida Tendidos bien rikis con una jauria encendida Con cuidado que esta brava la mordida Andamos bien zikis con la mirada perdida Se tocaron con los perros sin guarida Tendidos bien rikis con una jauria encendida Con cuidado que esta brava la mordida Tendidos y bien rikis los ponemos bien paniquis Y ya saben somos zikis y pa'l graffiti el lesbik El arte eximo que si haga saca bien el beat Que aquí le voy a seguir Si no sabe andar callado pues no cabe por aquí Componiendo buenos gis, compa póngase bien gris Que si pensamos vivir nadie se cabrea aquí Amistades que son falsas en breve se pesetean La vecindad se tripea aunque a veces balconean Nos tiran sus vistas feas Mientras yo sigo dietit Rismando para escribir Conozco todo de calle No me vengas a mentir El encierro fue mi escuela Y muchas cosas para mi Aventamos pura crema Pa' que guaches como suena Dejando todo en la escena No venga a dar pena ajena Music mañana no se frena Por aquí ese es el dilema Hey, ese es el big one, hey Andamos bien zikis con la mirada perdida Se tocaron con los perros sin guarida Vendidos bien rikis con una jabria encendida Con cuidado que esta brava la mordida Andamos bien zikis con la mirada perdida Se tocaron con los perros sin guarida Vendidos bien rikis con una jabria encendida Con cuidado que esta brava la mordida Nos vamos, nos fuimos rikis Ya sabes como accionamos Somos perros de las calles y nosotros no ladramos Venimos representando de este lado de Tijuana Y por aquí nadie presume que se fuma marihuana Somos perros de las calles, venimos sonando y bien zumbados De este lado no estamos jugando, tú escuchas, te quedas opacado Music mañana es la clica, esta es la verdadera Y no confío en ti, ni en tu labia traicionera De morro me enseñaron a no dejarme de nadie Y de grande comprendí que sin respeto no eres nadie Así que no vengas a contar sus fregaderas Porque estar en la cabina no es igual que estar afuera No crea lo que escuche, no se expande si me escuche Mande hablando de nosotros, si quieres ser alguien luche Porque a mi no me opacas con lo que tu estas ladrando Eres perro que ladra pero que no esta accionado Hazlo con hechos no palabras, es algo que he aprendido Con hechos demostré lo que muchos no han podido Hey Esta es la Music Maña, la verdadera Y Longines Producciones, los que rifan donde quiera Ese es Vic, el pinche Sufer Paso en Longines, con el R15